Te miro en la pista a bailar, moviendo tu cuerpo en fuego Tu mirada no lo puedo pelear, me le quiero acercar y preguntarle su nombre Y si tiene un nombre y si viene sola me la llevaré A un lugar escondido a embriagar su cuerpo de ritmo Nena yo te voy a hacer muy bien Cuando te miro a bailar es algo fuera de lo natural Como científico quiero experimentar tu alma a tocar, tu labio a besar Te voy a demostrar que nunca te voy a dejar Y dígame usted si tiene un nombre y dígame usted cual es su nombre Yo soy de la verdad, no ando con fancoche Necesito una gatita que me mate pa' acabar la noche Presentando Louie Louie, Louie, you're in the house tonight, Louie Louie Bajando la tarima que solita la miré, con muy malas intenciones yo solito me rimé Y cerquita del oído fue que yo le pregunté cual era su nombre y si tenía un amante En corto respondió, Louie ando sola, como bandolera pero no cargo pistola Eso me exitó y con la labia conquisté, comenzamos en el foro y terminamos en el hotel Tres de la mañana y se acabó la descocés, sonaba mi teléfono, era Cali en la línea Caile para el barrio que aquí tenemos bebida, vacías de colores que siempre te dan pa' arriba Zumbando toda la noche sin pensarla me freté, Imperial Family ya reventaba las bocinas Cuando te miro bailar es algo fuera de lo natural, como científico quiero experimentar Tu alma tocar, tu labio besar, te voy a demostrar que nunca te voy a dejar Y dígame usted si tienes un nombre, y dígame usted cual es su nombre Yo soy de la verdad, no ando con fantoche, necesito una gatita que me mate pa' acabar la noche Tu movimiento de tsunami hace que pierda la cabeza, cuando yo me acerco perdiste tu eres la presa El cazador con tiros de seducción, listo para la acción, de toda la bonita tu sola rompe Ando con la casa, ando con la rompe, no se pongan rudos que mi combo si la rompe Botellas por doquier, verde pasto en la boca, no le fumes mucho mami que te pones loca Si la pasas bien te llevo para el hotel party, me pierden la cabeza y se fuma por Philly Sientes tu el killing que te prende en fuego, baila mi burn y rompe el suelo Cuando te miro bailar, es algo fuera de lo natural, como científico quiero experimentar Tu alma a tocar, tu labio a besar, te voy a demostrar que nunca te voy a dejar Y dígame usted, si tiene un nombre, y dígame usted cual es su nombre Yo soy de la verdad, no ando con fantoche, necesito una gatita que me mate pa' acabar la noche Tu movimiento de tsunami hace que pierda la cabeza, ando con la casa, ando con la rompe No se pongan rudos que mi combo si la rompe, no se pongan rudos que mi combo si la rompe Cuando te miro bailar, es algo fuera de lo natural, fuera de lo natural No se pongan rudos que mi combo si la rompe, no se pongan rudos que mi combo si la rompe